Pero estamos en línea con Alejandro Palmas, quien es integrante del colectivo Al Margen. Conocía a Nahuel, su compromiso con la actividad social y lo que significaba esa lucha allí en Bariloche, en Río Negro. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Alejandro, ¿cómo era Nahuel? ¿Quién era Nahuel? Bueno, Nahuel era un pibe típico de los sectores populares acá de Bariloche. Que, bueno, vivía en una barriada, trataba de ganarse la moneda haciendo changas de carpintero, de herrero. Y, bueno, participaba de diferentes actividades, entre ellas de las actividades que nosotros hacemos allá en el barrio Nahuel Güé, que es un espacio de formación sociolaboral destinado como para jóvenes y adolescentes, casi con las características que tenía Nahuel. ¿Por qué estaba Nahuel en el lugar donde terminó siendo asesinado por las balas de la represión? Y, bueno, el Rafa estaba ahí porque entendemos que venía en los últimos tiempos en un proceso de autorreconocimiento de su identidad mapuche. Tenía familiares directos que son autoridades del pueblo ancestral mapuche. Y, bueno, y eso, esa inquietud por ver si podía llegar a encontrar una forma de vida distinta a la que tenía últimamente en el barrio donde vivía, creemos que lo llevó a experimentar esta experiencia de recuperar el territorio y, bueno, y ver qué perspectiva podía llegar a tener ahí de él, de construir por ahí su futuro. Alejandro, hay un intento de algunos medios, sobre todo de Capital Federal, pero también respaldada por las voces del gobernador de Río Negro y el ex gobernador también de Chubut, impulsadas por el gobierno nacional, que intentan construir o referenciar a los mapuches como un núcleo violento. Sin embargo, todas las pruebas terminan desestimando ese contexto. Nahuel no estaba armado, no estaba tiroteándose con Prefectura, él estaba oyendo un marco de represión y fue baleado por la espalda. Sí, tal cual. Así se nos he hecho verdaderos y puntualmente. O sea, estamos hablando de gente que no estaba armada, que estaba indefensa, que estaba haciendo una recuperación de forma pacífica y que, bueno, que las fuerzas de seguridad cuando llegan, llegan disparando balas de plomo directamente y apuntan directamente a matar porque no solo que murió Rafa, sino que también yo pude ver otros heridos de bala donde esas heridas de bala son cerquita, cerquita del corazón, con lo cual estaría indicando de que, bueno, que entraron tirando a matar. Y, bueno, la comunidad estaba desarmada, como bien vos decís. Y, bueno, ya se va a poder demostrar en la justicia que no van a poder encontrar rastros de pólvora ni de nada porque no tenían ningún tipo de arma ni de armamento. Así que, bueno, se trata de eso, de un asesinato donde tranquilamente esta mesa de diálogo que ustedes comentaban recién y que estamos conformando nosotros también como organización social se podrían haber armado días antes del primer desalojo y hubiéramos evitado posiblemente la pérdida de vidas humanas. Pero, bueno, ahora ya es tarde, la decisión del gobierno va a avanzar. Se ve que de forma es simplificadora con esta represión tan violenta. Y, bueno, hoy tenemos que padecer la muerte de un muchacho del pueblo. Alejandro, el gobierno se recuesta en la justificación de que hubo una orden judicial para desalojar el lugar donde fue muerto Rafa. ¿Nos podés explicar territorialmente qué implica eso, si se justificaba esa intervención judicial? Mira, no soy muy, digamos, muy doño en la parte jurídica, pero lo que entiendo es que el que inició esta denuncia bajo la cual después actuó el juez Villanueva, fue Parques Nacionales quien denuncia a la comunidad por esta recuperación territorial y a partir de eso se inician todos estos desalojos violentos y represivos, no solo lo que pasó este fin de semana, cuando termina con la muerte del Rafa Nahuel, sino también el jueves pasado, que detienen a todas las mujeres de la comunidad y a todos sus hijos. Y, bueno, ese fue un poco el marco y el contexto que le dio origen a este desalojo. Básicamente la denuncia de Parques, que por eso es uno de los puntos que en la mesa de diálogo se está poniendo como parte para negociar, que es que Parques saque esa denuncia que realizó sobre la comunidad y sobre la recuperación territorial. Vos señalabas, Alejandro, recién la importancia de que la justicia pueda corroborar de que no estaban armados y que no fue un tiroteo, un enfrentamiento, sino que fueron víctimas de la represión. Y algunos medios capitalinos, incluso el propio gobierno nacional, señalan que la comunidad mapuche niega el accionar de la justicia, niega la posibilidad de hacer peritajes en el lugar. ¿Esto es verdad o es la construcción de parte de ese relato mediático en contra de la comunidad? Yo entiendo que es parte de un relato mediático para poder construir este enemigo como se lo construyó en Cuyamen, y bueno, después el costo de estas construcciones terminan como están terminando. O sea, no solamente la construcción de este enemigo, sino también acá en este caso, por ejemplo, se los vinculó con un corte eléctrico, después se dijo que ese corte eléctrico, que los que lo querían reparar no se podía entrar porque la comunidad no los dejaba. Bueno, lo mismo que estuvimos escuchando a lo largo de estos meses con el caso Santiago Maldonado, como que las comunidades son violentas, que no dejan ingresar, y bueno, todo este caldo cultivo para ir construyendo este enemigo que después muchas partes de la sociedad terminan avalando la represión o la mano dura. Así más lejos, hoy a la tarde hubo una manifestación en Mariloche de un grupito, por suerte, muy minúsculo, que está a favor de lo que está sucediendo allá en el territorio del Largo Mascardi. Pero bueno, sí, básicamente es esto, ¿no? Son diferentes herramientas, algunas comunicacionales, otras jurídicas, pero que bueno, siempre lo único que vemos es que los heridos y los muertos son de un solo bando y eso claramente demuestra que no son enfrentamientos, sino que es una cacería como han puesto algunos periodistas o han titulado a algunos periodistas que han podido ver la situación. A propósito de eso, Alejandro, hay denuncia de que la policía, lejos de estar amedrentada por esta situación, sigue patrullando a punta de escopeta los barrios de Mariloche. ¿Esto está sucediendo? Bueno, a mí eso no me consta, por lo menos en el día de ayer y de hoy. Hoy, digamos, las fuerzas de seguridad federales han quedado mayoritariamente remitidas a la zona de la ruta, que son 30 kilómetros aproximadamente, lo que separa esta reivindicación territorial de la ciudad de Mariloche. Y otro tanto en la zona de Yau Yau, en vísperas de lo que va a ser la precumbre del E-20 acá en Mariloche, que va a suceder dentro de unos días. Pero no me consta haber visto, digamos, fuerzas de seguridad transitando los barrios de una manera distinta a lo que sucede, digamos, cotidianamente. Alejandro, ¿qué recuerdo deja Nahuel? ¿Qué legado deja Nahuel en la lucha, que estaba ligada fundamentalmente con ese compromiso social? Bueno, Rafa, como te decía, es un pie de barrio. A nosotros el legado mayor que nos deja es que siempre tenía una actitud propositiva a pesar de tener una historia dura, ¿no? Bastante triste, en un punto, ¿no? Porque muchas condiciones y muchos derechos vulnerados que sufrió el Rafa, como sufren un montón de familias acá en los barrios del Alto. Y bueno, que él pese a esa historia, siempre estaba con una sonrisa en la cara, siempre estaba buscando de la vuelta para encontrar un proyecto de vida y de futuro. Y bueno, eso me parece que lo que mejor nos deja el Rafa, la enseñanza para sus amigos y el resto de los pibes y pibas que viven en el barrio, que bueno, que a pesar de un montón de limitaciones y de historias de vida por ahí a veces un poco tristes, igual uno se puede sobreponer y puede proyectarse hacia adelante. Y eso es el recuerdo que queremos tener del Rafa, esa alegría con la cual encalaba la vida. Alejandro, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos muchísimo que nos permitas contextualizar lo que está ocurriendo allí en Bariloche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.